Es mucha frescura ese perro Mira quién será esa taza Mira viejo Tiene buen calor Hombre Wilcar, tiene un inquilino aquí en la taza Es tan grande la calor que mire este animal lo que siente Deseo de bañarse mire Miren pobrecita Se baña en medio de este incremento calor Que terrible Y la paloma fuera Amigo Quiere agua Quiere agua No, no, no señor Le cabe un kilo de yuca y más Quiere agua Quiere agua ¿Qué es? Quiere agua